Auspician Somos Protagonistas Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo de la República Argentina Teléfonos 011 4342 3505 y 011 4342 4080 www.patronesdecabotaje.org.ar SEO Tecnología SRL Avenida Juan de Justo 7704 Capital Federal Teléfono 3967 9569 Moldesa SRL Coronel Mom 2227 Villalinch Teléfono 4753 2155 Mi Casa Residencia para Mayores Indalesio Gómez 270 San Martín Teléfono 4713 3252 Centro de Distribución Sur SRL Avelino Díaz 365 Capital Federal Teléfono 4924 2755 Resister.com General Pintos 175 Villa Madero Teléfono 4464 6600 Centro de Día Ser Sí Mismo Calle 516 Número 1229 La Plata Teléfono 0221 484 3105 Federación de Círculos Católicos de Obreros Asociación Mutual Padre Federico Grote Obre Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía Moreno 1140 Capital Federal Teléfono 4383 5432 Construcciones Siglo XXII Sociedad Anónima Avenida Chiclana 3599 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Teléfono 4922 0768 Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales Libertad 1668 Capital Federal Teléfono 4815 3102 Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Somos Protagonistas Factory Lonas, líder en protección solar y telas plásticas Atiende al gremio desde hace dos décadas Con el mayor profesionalismo y una atención personalizada absolutamente esmerada Stock permanente, variedad de productos Asesoramiento técnico y la calidad humana de un equipo de trabajo que avalan su liderazgo Nos encontramos en Factory Lonas, una empresa con casi dos décadas de presencia Exactamente desde el año 1998 Dedicados a la protección solar y telas plásticas Vamos a hablar con su socia Claudia Pileri Hola Claudia, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien, un gusto estar aquí Estamos ubicados en la zona del Parque Avellaneda Plena Capital Federal Con una empresa que Ha marcado una trayectoria Porque podemos decir que venís del rubro desde siempre, ¿no? Sí, prácticamente Después de 50 años en la industria De mi padre Fabricando alguno de los materiales Que hoy nosotros vendemos acá Es toda una vida Ajá ¿Y cómo nace este proyecto? Porque es totalmente independiente Y tal vez viendo una necesidad del mercado Una prestación, un servicio que faltaba Sí, hace muchísimos años en el país Había empresas que se dedicaban a la atención al profesional directamente Y circunstancias del país hicieron que esas empresas cerraran sus puertas Entonces nos dimos cuenta que había quedado un espacio desabastecido Con necesidades a cubrir, a resolver Ahora, Claudia, después del 98 vino toda la parte del 2001, ¿no? Donde fue el principio tal vez del cierre de muchas empresas en esa época Fue el principio del cierre Y en realidad, como nosotros atendimos pura y exclusivamente al gremio Y venían a comprar específicamente los metros que necesitaban Nosotros en ese momento pudimos crecer de a poco Claro Porque nos venían a comprar a nosotros los 4 metros que podían necesitar para hacer algo Y las fábricas no atienden eso Ajá Claro, esta es la diferencia Exactamente Que podían hacerlo en cantidades más pequeñas Exactamente Nosotros hacemos ventas mayoristas y minoristas Siempre al gremio Contame, porque se divide en dos áreas como la presenté, ¿no? Protección solar y telas plásticas Comentame de cada una de ellas La protección solar es un poco todo lo que es sistemas de toldos Ajá Desde los más tradicionales hasta los más modernos A medida que fueron pasando los años Hemos incorporado sistemas europeos, tecnologías, automatismos, motorizaciones Y ya este año empezamos con domótica Con manejar las cosas desde el celular Entonces, es decir, abarcamos todo lo que podemos en protección solar Que somos especialistas en eso Todo lo que es Perdón, ¿no? Incorporando tecnología, justamente Siempre, sí Incorporando todo lo nuevo, lo último Este... Permanentemente Estamos al nivel de cualquier país de avanzada Cuando hablamos de domótica, de tecnología de avanzada Nosotros este año empezamos con la domótica de la línea Zonfi Que es una marca conocida mundialmente Y los sistemas que empezamos a utilizar y a proponer este año Son los que están en todo el mundo Obviamente, el mercado nuestro es mucho más chico Entonces, vamos eligiendo lo que vemos que puede dar resultado en el país Pero la tecnología es a nivel mundial, sí Hoy es accesible cuando hablamos de este tipo de tecnología Porque antes era impensable, tal vez, ¿no? Un cierre electrónico Y más hoy si hablamos de la domótica La domótica, que es lo último por ahí Es un espacio muy clase A importante Pero la motorización y los automatismos son accesibles Es decir, como cualquier motor de portón O cualquier sistema de cámaras o de alarma Uno lo puede tener en su casa perfectamente Claro, claro Hablamos un poquito de las telas plásticas ¿Qué es el otro rubro? Las telas plásticas tienen una amplia variedad de utilizaciones Tenemos desde la cobertura de una pileta Un camión, la lona de un camión De un cider de última generación Telas plásticas para juegos inflables Sí Que hoy están para alquilar De moda De moda en los salones Todo ese tipo de cosas Telas plásticas para carpas estructurales Para eventos, grandes eventos Una variedad bastante importante En ese sentido podemos hablar que es una empresa Que está orientada a diferentes rubros De necesidad Esos dos grandes rubros principalmente Sí Pero a lo largo de los años Nos han comprado telas para las cosas más Inmerecibles Inmerecibles Realmente Hoy nosotros atendemos por ejemplo Tenemos clientes que hacen equipos de bomberos Con telas sin infugas Ajá Es decir Cosas que nos asombran a nosotros Claro Que ni siquiera ustedes se imaginaban Que podían tener determinado uso Que muchas veces son telas muy nobles Para este tipo de usos Hay variedades importantes Muy livianas Hasta muy pesadas Es decir Telas que se están usando Para estanco de petróleo Telas que se están usando Para exportar mosto de vino Dentro de los containers Tienen una gran variedad de utilidades Sí Que las fuimos conociendo A lo largo de los años ¿No? Por supuesto ¿Cómo es la presencia de ustedes? ¿A nivel nacional? ¿Cómo se conectan los profesionales? A nivel nacional Nosotros Todo lo que es la venta en el interior Se hace un servicio puerta a puerta Hasta el expreso que elige el cliente Sin ningún tipo de cargo En general Vamos tres veces por semana Es prácticamente 48 horas de entrega En el lugar de donde dispongan Sí Muy rápido Por suerte Es decir Eso creo que es un poco Nuestra diferenciación Claro Lo que les dio tal vez La base de la trayectoria ¿No? El servicio Sí El Digamos El asesoramiento Principalmente Nosotros Todos nos capacitamos mucho Con respecto a todos estos materiales Y La experiencia de los años También nos han llevado Escuchamos mucho Lo que el cliente necesita Escuchamos mucho Lo que el cliente prueba Hace Y los problemas que tiene Tenemos un Stock permanente Muy importante Con mucha variedad de tela Y este Bueno Y eso hace que podamos cumplir ¿No? Claro Es factible tener un stock permanente Sobre todo cuando hablamos De distintos tipos ¿No? De tela Y para tantos rubros Nosotros Gracias a Dios A pesar de que vendemos cosas importadas Nos manejamos con importación Con importadores Sí Que Este Hacen que todo sea más fácil Claro Hoy nosotros levantamos un teléfono Y cualquiera de nuestros importadores Que hace 20 años que trabajo Nos cumplen en tiempo y forma Que nosotros cumplimos Entonces Es una colaboración De 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 un montón de gente ¿No? Desde Desde El recurso humano de acá Hasta Nuestros propios proveedores Que Que realmente Tratamos todos de cumplir Claro Qué importante es la capacitación Claudia Porque Me imagino que el asesoramiento También debe ser una pata fundamental Del crecimiento de la empresa Nosotros este año Capacitamos a gente del gremio Ah Mirá que bueno Hicimos capacitaciones En motorización Para Casi 40 50 personas Todos clientes Todo Es decir En forma Gratis Sí Provisto por Sonfi La compañía de motores Que Que bueno Nosotros pusimos el espacio Pusimos la gente Pusimos todo lo que había que poner Ellos trajeron un ingeniero Que les explicó Absolutamente Todo Fueron unas jornadas Muy lindas Hicimos desayunos de trabajo Con todos los clientes Que esto es muy bueno ¿No? Porque el buen uso Del producto También Es la satisfacción del cliente Seguramente Y es a lo que A lo que apuntan ahora Es decir Sonfi está entregando Unos certificados De instaladores Ajá Entonces La gente A medida que se vaya Digamos Capacitando Capacitando También va a tener herramientas Y va a tener Es decir Diferenciación Para con otro Claro Es como un sello de seguridad ¿No? Cuando uno puede tener Determinada matrícula O certificación De que hizo un curso Determinado Mucha gente nos llama Para preguntarnos A quién puede ir a la casa A colocarles un toldo Claro Porque hoy Tenemos Este Mercado libre Y tenemos herramientas De ventas Que hacen que a veces No existe una persona física O un lugar físico Que es un gran problema Y la gente Un poco se asusta No estamos hablando De que compramos Una birome No Claro Tal cual La gente Tiene que entrar A su casa Entonces Nos han Llamado muchas veces Para consultarnos Porque no quieren Dejar entrar a cualquiera Por cuestiones de seguridad Claro Es como estamos viviendo En estos últimos años Que es muy complicado Claudia ¿Qué sentís Que te dio Este crecimiento Durante estos 20 años? Porque bueno Hablábamos Que prácticamente Lo empezás sola Es tu propio negocio Y lo empezaste Muy joven ¿Qué es lo que vos Le pusiste? ¿Cuál fue la impronta Para darte este crecimiento Y tener este reconocimiento A nivel nacional? Creo que mucho trabajo Principalmente Esto es un tercer hijo mío Claro Lo parí Prácticamente El entusiasmo El que te guste Lo que haces El venir todos los días Con ganas El después de 20 años Seguir viniendo con ganas El que me guste Hablar con la gente El que me guste Aprender permanentemente Creo que parte por ahí Y transmitir eso Porque los chicos Que trabajan acá Lo sienten Claro Y lo transmiten Esa guía Que es la que vos tenés Que los llevas a ir Por este camino Del compromiso De la atención personalizada Yo creo que cada uno Trae algo Sí La idea es encontrarlo Y que Es decir Y poder aplicarlo Nosotros tratamos De trabajar con gente Buena Con gente piola Con gente que tenga Ganas de trabajar Claro Y creo que se nota Cuando atendemos A la gente en el mostrador Cuando atendemos El teléfono Sí Se nota No hay ninguna duda Pero yo digo Que la cabeza De una empresa Es como El eje Sobre lo que va a girar El resto Mirá Siempre pensé Solo en una cosa Si vos vas a comprar algo Que desconocés Que vas y no sabés Pero tenés que ir a comprarlo ¿Cómo te gustaría Que te atiendan? ¿Cómo te gustaría Que te expliquen? Es el modo que aplicás vos Para hacerlo Es lo único Que a mí se me ocurrió siempre ¿De qué forma? Ponerse en el lugar de Ponerse en el lugar de Y siempre dije lo mismo No inventemos Aprendamos Conozcamos Conozcamos lo que vendemos Y digamos la verdad De lo que estamos haciendo Y si viene alguien Con una obra faraónica Y nosotros vemos Que no va Por ese lado Digámosle la verdad Si no lo quiere hacer Que no lo haga Pero después Empiezan los problemas Y es lo que nadie quiere Nosotros queremos Brindar soluciones No que la gente Tenga problemas Todo lo contrario Exactamente Por eso es lo único Que pensé Por eso la importancia Esto de la capacitación Y del buen asesoramiento Que me parece que son Esta base fundamental ¿No? Del crecimiento Creo que sí ¿Algún proyecto Claudia? Sí Estamos Tratando de incluir En uno de los servicios Una nueva forma De confeccionar Los toldos Que son Lo que se está usando Ahora en Europa Que son unas máquinas Que este Sellan la tela En vez de coser Como se hacía antiguamente O de Que era más artesanal Claro Todo esto es artesanal Vos estás vendiendo algo Para un lugar específico Que tiene un color específico Que es todo artesanal Es muy personal Es muy personal Este Pero bueno Ese es un proyecto a futuro Incorporar nuevamente Tecnología de última generación A las confecciones De los toldos Que sería como Lo máximo hoy en día Que uno puede ofrecer En cuanto a tecnología Este tipo de Creo que es lo que se está usando En Europa Ya hace unos años Y que acá todavía Debe haber una Debe haber muchas Siempre venimos un poquito atrás Pero bueno Siempre venimos un poquito atrás Pero bueno Es una inversión importante Entonces también hay que Hay que analizarlo Todo acá en este país Es difícil Seguro Seguro Pero fueron 20 años De crecimiento Si uno tiene que hacer un balance Es realmente muy positivo Por supuesto Muy 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 positivo ¿Volverías a hacer lo mismo? Sí Cuando se hace compasión Encontrás ¿Viste? Cuando encontrás Es decir No es lo que uno por ahí Se hubiese querido dedicar Pero encontraste algo Y lo hiciste tu profesión Y con todo el cariño del mundo Y que te fascinó Porque en definitiva Fue así Y sí ¿No? Y sí Claudia Un gusto haberte conocido Haber estado aquí En Factory Lonas Una empresa argentina Avalada justamente por esto Por el compromiso Por la lealtad Por la honestidad Que es lo mejor que nos puede pasar Seguro Gracias Gracias a vos Buenas noches Residencia geriátrica El Hogar Andonaegui 3600 Capital Federal Teléfono 4541 8668 www.residenciaelhogar.com.ar Lonera Caseros Belgrano 5201 Esquina Olavarría Caseros Teléfono 5292 6229 Laboratorio de Análisis Clínicos Galicia Kramer 1146 Bernal Teléfono 4252 0916 Fundación Viviré Avenida de Mayo 1705 Ramos Mejía Teléfono 4469 1629 Fibio Centro de Investigaciones Biomoleculares Avenida Alma Fuerte 701 Capital Federal Teléfono 4911 3417 y 4912 5623 Diagnomed Sociedad Anónima Las Heras 16 Ramos Mejía Teléfono 4654 4654 8857 Domínguez Construcciones y Asociados SRL Viamonte 1987 Lanuso Oeste Teléfono 4262 1471 ��마� Pueblo 238 265 292 292 303 Gracias.